101.5 FM Expresión Joven Pura vida gente, volvemos hoy con otra edición más de los videoblogs de Expresión Joven Ya llevábamos tiempo de no grabar videos, pero volvemos y queremos compartir más con ustedes acá en YouTube Así que los invitamos a que se queden con nosotros y le den un like a este video Para mí Expresión Joven es una pasión, es una oportunidad bastante bonita de llegar a toda la gente que nos escuche Y pues agradecerles a ellos que nos siguen semana a semana y ojalá que nos sigan apoyando Es importante para nosotros saber que contamos con su sintonía Así que a llegarle todos los fines de semana en nuestra radio online, gracias Para mí Expresión Joven es más que la familia Es un lugar donde podemos venir y disfrutar y compartir Está bien atrás de los micrófonos, pero podemos ver nosotros mismos Así que los invito a que nos escuchen los viernes, sábados y domingos a las 5 de la tarde Por noticias, los martes de las 10 más o más Un besito, soy Mariana Cordero ¡Gracias! 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 Bueno, Expresión Joven definitivamente para mí es todo. Ha sido una excelente oportunidad que nos dio los chicos acá de Canal 13 para desenvolvernos en este mundo conciente de la radio. Así que para mí es lo mejor. Esa significa expresión joven para mí. Para mí es una pasión, algo que nos encantó hacer a todos los que estamos acá en parte del staff. Y también queremos agradecerle a toda la gente que nos sigue porque gracias a ustedes es que nosotros seguimos haciendo este trabajo semana a semana, viernes, sábados y domingos. También los DJs oficiales, Torbellino, Adam, Joss y por supuesto nuestro productor general que es Daniel Elgatoraya. Realmente para mí es una familia, para mí es más que un trabajo, es una pasión, es mi vida y por eso es que estamos acá. Para mí expresión joven es una gran vuelta, una gran oportunidad, es un nacimiento para nosotros a lo que más amamos. Para nosotros es una pasión hacer radio y todos los fines de semana preparamos nuestras secciones y demás para que usted las disfrute con nosotros. Lo importante es que usted se quede con nosotros. 10, 15, viernes, sábado y domingo. Llega la expresión joven, es lo mejor que hay. Expresión joven. Llega la expresión.